Esperamos que se concrete en esta semana, me acaban de informar que hay un anuncio del Ministro de Economía pronunciándose sobre los avales soberanos, esperamos que se pueda concretar. Yo aspiraría que más tardar sea la siguiente semana un acto público, pero que avance el trámite administrativo. Tenemos todo listo ya desde hace varias semanas, se ha procedido por parte del Ministerio de Economía por el nuevo corte de periodo fiscal, actualizar los informes al mes de junio, con la información consolidada del mes de junio, y esperamos que esta buena noticia, producto del anuncio público que hizo el Presidente, de que va a otorgar la garantía soberana en favor de la provincia de Manaví, que llegue también para Puerto Viejo, que llegue para Guayaquil, que llegue para Pichincha, para Guayas, el Cantón Daule también, son varios municipios y varias prefecturas del Ecuador, tres municipios y tres prefecturas, ya a la Alcaldía, el municipio de Cuenca ya se le dio. Así que todos, todos merezcamos la misma oportunidad después de haber hecho un enorme esfuerzo y de conseguir la aprobación del crédito por parte del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe CAF, que el gobierno a todos nos apoye en los territorios, otorgando la garantía soberana de proyectos que vamos a asumir con nuestro cupo de endeudamiento, con nuestra capacidad fiscal, y que requiere de este respaldo y es un requisito obligatorio para este tipo de créditos, la garantía soberana. Mire, ya le digo, está solo a la espera de la resolución de garantía soberana, el señor Presidente de la República dijo en ese momento en la sesión solemne que se haría un acto, esperamos que se confirme la fecha, pero que ya podamos nosotros ya contar con la aprobación para ir a arrancar los procedimientos precontractuales y todos los trámites de revisión final para la firma del contrato con CAF, donde también tendrá que suscribir como garante el contrato de crédito el Ministerio de Economía y Financias. Ya solo depende, ya con CAF, el Banco de Desarrollo de América, ya tenemos todo listo. Solo depende de esa aprobación de la garantía soberana y ojalá que se concrete, confiamos que sea en esta semana. Ahora mismo vamos a hacer en horas de la tarde, después del recorrido que tendremos en la vía que también tiene un crédito del Banco de Desarrollo, la Cuatroquinas Pachinche, vamos a procurar hablar directamente con el señor Ministro de Economía y Finanzas, con el señor Vice Ministro, para confirmar la fecha en que se suscribiría y también obviamente tenemos que confirmar la fecha del acto público, donde se otorgaría la garantía soberana por parte del gobierno central en favor de la provincia de Maravilla. ¿El avance de la obra, Patroquinas? Estamos cerca del 20%, estamos sobre el cronograma. Estos meses, estos meses de julio, agosto y septiembre, se va a ver aún un avance mucho mayor que el anterior, porque el ritmo del cronograma valorado está en promedio de 10 puntos porcentuales por cada mes. Entonces estamos hablando de que hacia el mes de septiembre estaremos ya llegando al 50% del avance en los trabajos y hacia el mes de noviembre estaremos ya por el 70% ya colocando carpetas fálticas. Así que avanza muy buen ritmo, hoy lo vamos a supervisar, tenemos algunas semanas que no vamos al proyecto, recibimos prácticamente a diario los reportes de avance en los trabajos y les podemos informar que estamos unos tres puntos sobre el cronograma planificado y eso es una buena noticia porque queremos ganarle tiempo al tiempo y que ya se pueda avanzar en gran medida. El plazo contractual es hasta el 28 de febrero del próximo año, pero hemos pedido a contratistas de generación hacer todos los esfuerzos para que pueda estar mucho antes para evitar cualquier tipo de reprogramación por motivo del invierno.